Hola hermanos, bueno hoy nos acompaña el subdirector de la Plataforma Mundial de Proyectos Humanitarios Corporación de Innovación Ciudadana, Luis Carlos, hermano, adelante, te damos bienvenida. Hermanita Noemí, muy buenas noches, nuestra gran semilla estelar, a todos los unificadores que se encuentran aquí de los diferentes países, especialmente hoy, unificadores Ecuador, ese grupo de personas que han estado pendientes, pendientes de la presentación que va a hacer nuestra delegación Ecuador. Un trabajo muy sacrificado, muy dedicado, y pues con todas las vicisitudes, porque trabajar en un voluntariado absoluto no es nada fácil. Pero hoy vamos a tener a nuestro delegado, doctor Cristian Andrés Díaz Gavilán, y su equipo de coordinadores de las diferentes provincias de Ecuador, apoyado por los unificadores. Todos pilares de luz fundamentales en esta maravillosa obra. Hola, ya voy llegando por aquí, estoy en Bogotá, a refugio, para poder intervenir más tranquilamente. Por el momento le doy el paso a la hermanita Noemí, agradeciéndole la invitación, y haciendo un recuento, que empezamos con Delegación México, doctor Oscar Moreno Manosalva, magistral la presentación, maravilloso, porque de allí, es nuestra hermanita Noemí, y un gran número de unificadores. Después pasamos a Paraguay, con nuestra hermana Griselda Céspedes de Aveiro, quien hizo un censo, provincia a provincia, departamento a departamento, un trabajo maravilloso, donde podemos contar con una base de datos importantísima, para poder hacer un trabajo prioritario humanitario, que es el objetivo de ayudas humanitarias, y de la Corporación Renovación Ciudadana, Banco de Proyectos, a cargo del ingeniero Mauricio Castaño Valencia. Pasamos después a un departamento de Colombia, el que más ha trabajado como piloto en tercera edad. Maravillosa la presentación, gastamos dos programas, dos miércoles, el miércoles pasado no los pude acompañar, por estar en reuniones de temas financieros, pero bueno, se culminó la muestra, esa gran muestra, de todo el trabajo amoroso, de ese servicio, dedicado, entregado, sacrificado, de este gran equipo Nariño, con Capital Pasto. Seguiremos con los departamentos, vamos a organizar desde mañana, si la delegación de Ecuador termina hoy, o si requiere otro miércoles, organizaremos con qué otro departamento, o país, seguimos. Tenemos un trabajo importantísimo, en Centroamérica, Guatemala, Salvador, me gustaría mucho mostrarles el trabajo en Salvador, del doctor Carlos López. ¿Por qué? Porque allí tenemos un apoyo, un puntal importantísimo, como es nuestro patriota Nayib Bukele, y allí se va a poder hacer un trabajo, pues, con apoyo absoluto de un gobierno, de un gobierno maravilloso, de un patriota, de un hombre que le ha cambiado la cara al Salvador, uno de los países más seguros del mundo hoy en día. Agradecerles, y entonces vamos a organizar las próximas reuniones, alternando país con departamentos. Trabajaremos con Guajira, un trabajo tenaz que ha hecho nuestra guerrera, a quien le deseamos pronta recuperación, una hasta un poco delicada de salud, nuestra guerrera María Barranco. Pero le enviamos un saludo muy especial, desde todos los lugares del mundo, pidiéndole al creador, a la fuente, que nos la ilumine, que nos la lleve de la mano, y nos la sane. Después buscaremos el trabajo por Antioquia, por el Caquetá, Cundinamarca, Córdoba, Magdalena, tenemos mucho para mostrar, porque es demasiado lo que se ha hecho. Hermanita Noemí, gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí, coincidir en este momento histórico, en esta era, es maravilloso. Y Dios, el Creador, nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso, la Fuente, nos tenía preparado este hermoso camino, y nos ha ido juntando. En cada reunión nos quedamos maravillados. Ayer me invitaron a una reunión de camas Medved. Han estado trabajando en este tema, un año, dos años, nosotros llevamos trabajando demasiado, y se quedaban aterrados, de escucharnos, y saber que no estaban solos, que independientemente, sin conocernos, hemos venido haciendo un trabajo, orientado, a los mismos fines, como es, el salvaguardar la vida, la salud, y sobre todo, preparar, en una altísima espiritualidad, en una vibración espiritual, muy amorosa. Recuerden que la solución para todo es el amor, el amor, la caridad, que es el amor puro de nuestro hermano mayor Jesucristo. Entonces, se quedaban aterrados, de tanta información, que en un momento dado, podemos transmitirles. Les ofrecí anoche, sin pedirles permiso a ustedes, pero sabiendo que ustedes, trabajan y sirven en amor, de que vamos a ser parte, de ese gran grupo de apoyo, para Kamal Medved, y que vamos a presentar, a los co-equiperos, que están atravesando problemas, diagnósticos de salud complicados, patologías complicadas, dándole prioridad, al que más lo necesita, no por belleza, sino por salud. los co-equiperos, les prometí, que los iba vinculando a todos, a nuestros, más de 20 mil co-equiperos. Buena noche para todos, y sigan, por favor. Muchísimas gracias, querido hermanito Luis Carlos, y bueno hermanitos, como ustedes lo escucharon, anda fuera de casa, anda en algún lugar, y cuando a veces nos agarra, la hora de la reunión, pues ahí la atendemos, las reuniones son atendidas, desde donde nos encontremos, y gracias al internet, también que tiene. Queridos hermanos, vamos a dar inicio, vamos a dar inicio, a este lindo conversatorio, en el cual vamos a invitar, a nuestro querido hermano, Cristian Díaz, el delegado de Ecuador, para que nos acompañe, nos va a brindar, actualizaciones, vivencias, mucho trabajo, que se ha estado realizando. Quiero invitar al mismo tiempo, a la unificadora fundadora, para que igual, hermana, un saludo, y un agradecimiento, a todos los hermanitos, de Ecuador, que se han unido a esta reunión, que es impresionante, el número de personas, que también hoy ingresaron. Hola, hola, buenas noches, buenas noches, encantadísimo, emocionado, aquí estamos, conectados, súper contentos, súper, súper, explosivos, mejor dicho, porque, hemos estado esperando, esta gran oportunidad, esta gran oportunidad, de poder, de poder, comunicar, todo, todo este amor, todo este compromiso, todo esta, maravillosa, obra y gestión, que hemos desarrollado, y también, hemos llegado a conocer, personas, súper, súper amorosas, entregadas, comprometidas, con un cambio global, todo esto, empezó hace 11 años, prácticamente, en el 2013, en el 2013, que tuve la oportunidad, de conocer a Mauricio, a Mauricio Castaño, empezamos a trabajar, inicialmente, en Colombia, desde el 2013, estuve, estuve allí, por tres años, por tres años, luego vine para el Ecuador, desde el 2016, a raíz del terremoto, de Pedernales, que fue una tragedia, lamentable, pero, pero bueno, mirando hacia adelante, muy contento, y gracias, Noemí, a todos ustedes, y gracias, a todos los unificadores, de luz, a los unificadores, planetarios, a todos estos, a todas estas semillas, de luz, que entregan ustedes, día a día, Lisa Oviedo, una de las personas, que me vinculó, con el trabajo, de ustedes, Lisa Oviedo, de la unificadora de Ecuador, tuve la oportunidad, de conocerla, prácticamente, hace un, hace un año y medio, o dos, me parece. Hola, buenas noches, con todos, soy Lisa Oviedo, del Servicio Planetario, y unificadora fundadora de Ecuador, como dijo la hermanita, bueno, quiero darle la bienvenida, a todos, muchas gracias, realmente, por, por esa acogida, hice una invitación, masiva hoy, y bueno, muchas personas de Ecuador, están aquí, gracias por el apoyo, para todos nosotros, es muy importante, porque este canal, es un canal de luz, bueno, quiero comentarles, algo cortito, actualmente, somos siete unificadores, que ya se los voy a presentar, en este momento, les voy a dar sus nombres, para que todos sepan, y los que quieran, vincularse, a esta gran misión, pues nos puedan escribir, por interno, para poderlos vincular acá, está Elizabeth Bejarano, de la provincia del Guayas, Ana María González, de la provincia de Santa Elena, María Teresa Torres, de la provincia del Guayas, también, nuestro hermano, Luis Santiago Palacios, de la provincia de Pichincha, José Bisbal, de la provincia de Manaví, y nuestro hermano, Cristóbal Colón Ciccio, de la provincia de Manaví, yo me encuentro, también, en la ciudad de Quito, en Pichincha, entonces, quiero darles, una cordial bienvenida, a todos, Cris, gracias, también, por esta participación, era muy importante, para, para el mundo entero, también, que conozcan, de Ecuador, de todos los proyectos, que se están llevando a cabo, con la CRC, a nivel de Ecuador, entonces, muchas gracias a todos, y bueno, que disfruten, todo este conversatorio. Excelente, muchísimas gracias, adelante, Cristian, adelante, es tuyo el micrófono, gracias. Perfecto, ¿cómo, cómo inicia todo esto, de gestar a gestar en el Ecuador? Nosotros empezamos a hacer, una gestión de divulgación, una gestión de divulgación, el treinta y uno de marzo, del dos mil, del dos mil veintiuno, impartiendo todo lo que, lo que viene a decir, ¿qué hace CRC? CRC, como nuestro deber de corporación, es apoyar, es apoyar y utilizar los proyectos, recursos para las necesidades reales, existentes de los gobiernos municipales, departamentales, nacionales, y de empresas privadas, de toda Latinoamérica y el mundo, para financiar proyectos de obras privadas y públicas, con recursos no retornables, ¿cierto? Para elevar de esta manera, la economía de todo, de todo el país, de todas las regiones, de todas las provincias, de todos los cantones, en este caso, son doscientos veintiún cantones, que se encuentran en el Ecuador, la división territorial, de esa manera, son veinticuatro provincias, que, que corresponden, si, se ha dividido, como al país, en cinco regiones, la región sierra, la región costa, la región oriental, la región de la Amazonía, y una región del archipiélago de Galápagos, como ustedes lo deben conocer, las famosas islas encantadas, ¿cierto? Como un tesoro de, un tesoro, de, un tesoro de, de naturaleza completamente, donde nació el origen de las especies, de Charles Darwin, que hace, hace mucho. ¿Quiénes somos nosotros? Nuestro trabajo, sería posicionarnos, para servir, en muchas capacidades, tal vez, no, no, no las pensamos antes, el espíritu, nos ayuda a pedir, y recibir nuestra guía divina, al usar nuestros fondos, al servicio, de nuestros hermanos, hermanas en familia, del Dios hoy, de nuestro creador, estamos aquí, para cambiar, la forma, en que el mundo funciona, no solo, para ayudar a los pobres, sino a todos los habitantes, que nos rodean, siempre, siempre debemos pensar, en que para seguir adelante, primero debemos, conocernos nosotros mismos, esa es una de, esa es una de las, de las cosas primordiales, que nosotros pensamos siempre, en este sentido, partiendo de esa idea, partiendo de esa idea, hacer ese, lo que ha, lo que ha, lo que ha desarrollado, es como un ejercicio, basado en tres, en trece preguntas, pequeñas, que les voy, que les voy a invitar, a todos ustedes hoy, que tomen un, un papel y lápiz, por favor, porque esto, nos vamos a conocer, vamos a conocernos, nosotros, para ver, en qué sentido, estamos en, en la vida, y son simples, simples trece preguntas, que vamos a desarrollar, y las, y si les invito, en verdad, a que, a que tomen papel y lápiz, las anoten, y si no las quieren responder hoy, pues no las, pero les van a poner a pensar, una de ellas, es la primera, que es como decir, saber, ¿estás conforme, con lo que haces? ¿Estás haciendo realmente, lo que te gusta? Parece una pregunta, una pregunta, muy, muy abierta, pero, cuando, cuando le pones en un papel y lápiz, y empiezas a escribir, salen muchas cosas, que ni siquiera te dabas cuenta, que las sentías, ¿le temes a la incertidumbre? ¿Eres emocionalmente inteligente? ¿Cuáles son tus mejores virtudes, y tus peores defectos personales? Nombremos los tres, para que no seamos agradecidos, aunque si, o si tienen más, es mucho mejor, muchas más virtudes, menos defectos, ¿Cómo te ves, en cinco años? ¿Cómo te ves, en diez años? ¿De qué te sientes, orgulloso? Esa es una pregunta, muy importante, ¿De qué te sientes orgulloso? Una pregunta tan simple, como esta, que voy a decir, ¿Eres feliz? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Tienes uno? ¿Tienes un libro favorito, que te digas, que te digas, y te identifiques, con ese libro, y con ese libro, has pensado, en que muchas cosas, en tu vida, han tenido sentido? ¿Cómo está tu autoestima? ¿En qué situación, estarías dispuesto a mentir? Muy importante eso definir. ¿Qué es lo más bonito, que recuerdas de tu infancia? Y como última pregunta, ¿Por qué te consideras, una persona excelente, una excelente persona? ¿Qué hace que te consideres, una excelente persona? Una vez que hemos logrado, identificar, estas, estas, estas trece preguntas, que parten, como de un inicio, de un ejercicio, para ver, en qué sentido, está, tu relación, contigo mismo, empezamos a definir, a saber, identificar, si realmente, te conoces, cuáles son tus pensamientos, dominantes, son buenos, o malos, controlas tu mente, trabajas en tu interior, te tomas tiempo, en algún momento, para meditar, para reflexionar, para visualizarte, crees en ti mismo, en tu capacidad, para cambiar las cosas, ¿estás dispuesto, a luchar, contra las adversidades? ¿Quiénes metas, clares, y metas personales, identificadas, claramente? Entonces, nosotros, luego de, de, de analizar, y de conocer, todas estas, estas, estas anotaciones, que vamos teniendo, empezamos a, a buscar en nuestro interior, nuestra realidad, a ver si, somos sujetos a cambios, si somos, personas cambiantes, si estamos dispuestos, después de conocernos, a ser mejores personas, a evolucionar, como seres humanos, porque, ¿de qué se trata esto? del, del cambio, de chi, de las personas, para, para ser, ciudadanos de bien, ejemplares, ¿de qué se trata esto? De nosotros, conocernos primero, para ver, en qué áreas, estamos fallando, en qué áreas, estamos, dejando de crecer, y con ese ejemplo nuestro, la gente que está alrededor nuestro, bueno, hay muchas personas que dicen, a mí no me importa lo que diga la gente, yo vivo mi vida, y así estoy feliz, ¿realmente eres feliz? ¿O vives en una tormenta oculto, y con una felicidad extraña? Eso es lo que debemos de preguntarnos, y asegurar, para poder nosotros, pensar, que podemos hacer un cambio, en nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestros países, en nuestro planeta, un planeta que lo, si seguimos como estamos, no sé a dónde vamos a ir a parar, entonces el cambio empieza hoy, hoy tienes la oportunidad, primero de conocerte, una vez que te conoces, identificas tus, tus habilidades, tus fortalezas, puedes, reconocer las oportunidades, que hay alrededor, también puedes reconocer, las amenazas, que están ahí, como un, un simple foda, un foda de la vida, pero, enfocado en los cinco, en cinco, áreas, que sería la, de familia, que sería lo espiritual, en la familia, lo espiritual, en lo personal, en la financiera, ¿por qué no? ¿por qué no pensar, en lo material, en lo financiero, en lo que, en lo que me hace sentir, y crecer, y compartir, lo que yo, estoy obteniendo, ¿no? Y en el amor, en el amor, si nosotros, si nosotros, identificamos, cada una de esas áreas, los positivos, los puntos negativos, y empezamos a trabajar, en las positivas, para que esas negativas, vayan reduciéndose, vayan desapareciendo, de nuestro entorno, de nuestra vida, nuestra familia, para, a crecer mejor, hacer, hacer cosas bonitas, porque como nos ve a nosotros, que estamos contentos, la, la primera, es lo que le dicen, ¿y este qué? ¿por qué está muy contento? ¿o esta qué está muy contenta? ¿se ganó la lotería? ¿o qué? ¿se ganó el baloto? ¿el loto? o como sea que se llame, pues, esas loterías, solo ahí, pensamos que podemos, estar contentos, ahí podemos, estar alegres, podemos compartir, cosas bonitas, pensamientos, frecuencias positivas, para una evolución, de cambio, positivo, para las personas, solo ahí, pensamos que, si es que tengo plata, estoy contento, al contrario, debemos, debemos cerrar, como ustedes dicen, los significadores, cerrar los ojos, dar las respiraciones, agradecer, es lo primero que tenemos, deberíamos hacer todos, agradecer, 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 nada más por abrir los ojos, y tener vista, olfato, oídos, qué sé yo, dos piernas, dos manos, para trabajar, para buscar qué hacer, para saber, identificarme, en qué soy bueno, qué puedo aportar al mundo, qué puedo aportar, para mi vida, qué me hace crecer, como persona, y con ese ejemplo, de ser buenos, seres humanos, es contagioso, imagínense, diez personas, de las diez, cinco, son malgeñas, y cinco, son súper alegres, ustedes, ¿quién piensa, qué, 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 qué sentido, piensan que ganarían, los malgeños, o los contentos, y alegres, y entusiastas, basta que uno, de esos cinco, malgeños, malhumorados, bravos, braujones, empieza a cambiar, ese, 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 ese sentimiento, ese sentir, basta que uno, de esos cinco, cambie, ya empezamos a ser mayoría, los, los buenos, entonces, tenemos que convencerle, a un hito, a un hito, y ese un hito, que se pase para un ladito, empieza a ser más fuerza, entonces, como los negativos, los braujones, los, los otros, están siendo, menos, solitos, van a ir pasando, para el otro lado, y donde hay nueve, personas, saludables, alegres, amorosas, llenas de luz, llenas de buena vibración, ese uno, que está solito, ¿qué va a hacer? ¿a dónde se va a ir? Ya no tiene con pinches, ya no tiene a nadie, con quien compartir, sus travesuras, sus maldades, sus cosas, entonces, hoy les invito, a hacer ese ejemplo, que seamos ese ejemplo, que promovamos, eso de crecer, como seres humanos, como personas de bien, pero no de boca, no de, no, yo me rezo, tantos Ave Marías, tantos Padres Nuestros, o me leo, súper 20 libros espirituales, de ayuda de crecimiento, que ni sé qué, pero si al salir de mi casa, no soy capaz, primero de limpiarla, o de saludar a la persona, primero que se me cruce, y dicen, ah, pero por qué le voy a saludar, yo si ella, ni siquiera me regresa a ver, por qué, por qué hacemos eso, por qué no saludamos a todos, por qué unos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen día, que le vaya bien, así no la conozca, esa es la oportunidad, que hoy les invito a tener a ustedes, de conocer a las personas, cuando hacemos nuestras charlas, siempre les invito a que, se conozcan de un lado y del otro, porque están sentados ahí, una hora, dos horas, tres horas, y no se conocen, pueden hasta terminar emparejados, quien sabe, pero lo importante hoy, es que, podamos, dar ese primer paso, porque, ay no, pero por qué, por qué tengo que ser yo, y por qué no esa persona, porque hoy les estoy invitando, a dar nosotros el primer paso, por eso somos, seres, especiales, seres escogidos, para cambiar este planeta, pero si no se lo creen, entonces, estamos perdiendo el tiempo acá, por eso les invito a conocerse, a saber, cómo son, qué pueden cambiar, qué necesitan para cambiar eso, ah no, yo necesito solo plata, y con eso ya me cambio, ya con eso estoy contento, sí, pero qué hacemos, para lograr tener, esas bendiciones, esos recursos, tan, tan anhelados, por todos los seres humanos, que, obviamente, todos necesitamos, abundancia, prosperidad, y qué hay de la salud, qué tal llenos de billetes, llenos de platas, llenos de dólares, de euros, de libras, de yuanes, qué sé yo, de todas las monedas, que ustedes quieran, llenos de lingotes, de oro, si no tenemos salud, si no nos hemos preocupado, por nuestra salud, entonces, por favor, concienticémonos, en conocernos, pero realmente, ah no, aquí me voy a poner, que soy así, no, seamos honestos, con nosotros, mirémonos en el espejo, y digamos, Dios mío, pero que esos pelos, despeinado, y voy así a la reunión, despeinado, por favor, 30, 20 segundos, para, para, quitarse las lagañas, lavarse los dientes, bien lavadito la cara, con agua y jabón, como dice la canción, imponges un muñeco, lava la carita, con agua y con jabón, empezando de ahí, esas actitudes, de estar aseados, positivos, es como que tenemos, a nuestro, a nuestro ser de luz, más importante en la vida, nuestro creador, adentro de nosotros, y a donde vamos, vamos a brillar, y a donde vamos, vamos a sacar una sonrisa, pero no por contar un chiste, un cacho, sino porque estamos en armonía, y tenemos una espiritualidad, bien bonita, entonces en ese sentido, la gente empieza a contagiarse, empieza a contagiarse, y dicen, ah, que chévere, yo creo que, le voy a empezar a seguir la pauta, a este loco, a esta loca, y ustedes, después de esos cambios, que hagan personales, van a empezar a sentir, que su salud mejora, que su, que su, que su descanso, es, es más rápido, de contemplarlo, porque obviamente, estuvieron un día, super activo, estuvieron así, contentos, conocieron nuevas personas, mandaron su mensaje, transmitieron ese mensaje, de luz, que es lo que estamos haciendo, todos los días, siéntase preocupados, un día, de que no conozcan, a alguien nuevo, siéntase preocupados, de un día, que no pudieron, transmitir esa idea, a alguien, a ese ser especial, que estaba necesitando, unas palabras, de aliento, a esa personita, que estaba a punto, de quitarse la vida, y solo por una charla, que llegó tarde, ya no está acá, eso les invito hoy, a que, se contagien, de esa, de esa locura, nuestra, de los seres de luz, de Cerecé, de la Corporación de Innovación Ciudadana, que está dispuesta, a cambiar el chip, de las personas, sin obligarles a nadie, bueno, en cierta manera, les vamos a obligar, porque les decimos que, si es que no se portan bien, no son seres, buenos seres humanos, no van a tener bendiciones, que les va a llegar del creador, pues van a tenerla así, pero van a tener que formarse, al final de la fila, porque obviamente, hay muchos más buenos, que están haciendo bien las cosas, y a ellos, y nosotros, vamos a ser los primeros, beneficiarios, de todas las bendiciones, que nos ayudarán a crecer, a prosperar, y ayudar a nuestros seres queridos, a nuestros prójimos, a nuestro, peor enemigo, con él empiece, a él, regálenle una sonrisa, a ella, regálenle una sonrisa, a la ex con la que se enojaron, a ella, invítenle, a ella, perdónenle, porque el mayor valor de la vida, es el perdonar, porque si no perdonan ustedes, alguna cosa que tengan ahí, mala, maluca, que tengan en el corazón, una astilla, que no les deja, que no les deja seguir adelante, si no sacan eso, no vamos a, a poder evolucionar, como seres humanos, como seres, como seres de luz, como seres especiales, entonces amigos, nuevamente, muchas gracias, por, por la oportunidad, que nos dan, a cada uno de nosotros, de estar aquí, de compartir con ustedes, de poder dar a conocer, esta, esta esencia, que es tan fácil, aparentemente, pero de que depende, de nuestro carácter, por eso les digo, y les invito a conocerse, como están esas virtudes, como están esos, esos, esos malos pensamientos, los tienen muy seguido, pídenle al señor, al creador, a la luz, al universo, a lo que ustedes quieran, pídenle, que le quiten, que divague, que desaparezca, de su mente, esas cositas, y ustedes van a darse cuenta, que poco a poco, ustedes van a sentirse, súper chéveres, súper chéveres, créanme que, lo he vivido, lo he hecho, ojo, obviamente, soy como todas las personas, un ser humano, con defectos, más defectos, que virtudes, pero lucho cada día, en eliminar, esos defectos, y que las virtudes, crezcan más, y conociéndoles, a todos ustedes, cada día, aprendes un poquito, de cada persona, aprendemos un poquito, de cada persona, es como, un checklist, un visto, ay, me faltaba esto, qué bonito ser como esta persona, qué bonito pensar así, qué chévere libro, que está leyendo, nunca lo he leído, voy a empezar a leerlo, o que me cuente eso, de qué se trata, qué aprendió de eso, en qué le aporta la vida, bueno, hasta, hasta ahí, vamos con ese mensaje, de, el cambio evolutivo, de la mente, de nosotros, y paso, como a indicarles, un poquito más, de lo que se ha hecho, en las regiones, Sierra, Costa, Oriente, Amazonía, y, y, el archipiélago, dentro de la región, de la sierra, se ha, se ha, estructurado, como cambiar, como evolucionar, implementar, unas reformas económicas, financieras, que mediante programas, de condonación, de deudas, locales, se puedan, por pilotos, a pequeñas, empresas, de agricultores, de, de productores, de, de emprendedores, de, de servicios, se las pueda, se les pueda, dar talleres, y demás, en el área, en el área, del desarrollo social, existe, tres, tres fases, de un mejoramiento, de beneficios, para el adulto mayor, ofreciendo formación, de derechos constitucionales, a jueces, y abogados, para que, para que cada vez, los, 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 los abogados, y los jueces, estén limpiecitos, y no cometan, como cosas malucas, por eso, obviamente, estamos, capacitándoles, frecuentemente, en valores, en, en, en formas de vida, adecuadas, en la ley, en la ley divina, en la ley, de todos los códigos penales, que tienen que estar a favor, de, de las personas, que no cometen delitos, y no a favor, de los delincuentes, ese es un sistema, de, de gobierno, una estructura gubernamental, que muy pronto, va a ser cambiada, muy pronto, va a ser, eh, editada, para, para en favor, del, del, del bien, en cuanto al medio, en cuanto al medio, en cuanto al medio ambiente, y turismo, hay una sostenibilidad, de turismo ecológico, que se ha pensado, desarrollando programas, de turismo ecológico, que respeten, y reserven, el entorno natural, en este caso, de la sierra, haciendo, énfasis, gran énfasis, y en la protección, del ecosistema, y la promoción, de estas regiones, en cuanto a la región, de la costa, se han creado, fondos de conmodación, de deudas, para pescadores, para zonas, de la costa, en donde, por, diferentes, diversas situaciones, climáticas, se han visto, afectadas, sus embarcaciones, sus puertos, pequeños, sus lugares, de distribución, la inseguridad, obviamente, es un factor, global, tenemos que trabajar, como les digo, mientras más, seamos los buenos, menos, menos, malas personas, individuos, existan, todas esas mafias, delincuenciales, de todos los países, van a desaparecer, van a desaparecer, en cuanto al medio ambiente, del turismo, en la conservación, de la costa, turismo, sostenibles, acá en Ecuador, hay, varias, varios tours, que, que, por costosos, que son, la gente, deja de conocerlos, entonces, estamos implementando, proyectos, turísticos, para, al alcance, de todas las personas, que, que no, que, pues, ir a conocer las ballenas, sale un ojo de la cara, no, con nuestras, alianzas estratégicas, con, con empresas pequeñas, empresas privadas, haremos esos servicios, y, evolucionando el turismo, el turismo de la costa, dentro de la región del oriente, existe también, la condonación, de las deudas, para comunidades indígenas, creando programas, de condonación de deuda, a zonas rurales, afectadas, por, por situaciones, de, de, de mal manejo, de los recursos, en algunos lados, donde no, existen vías, vías de acceso, instalaciones sanitarias, adecuadas, entonces, se han, se han hecho visitas, visitas, pocas visitas, pero programadas, hemos organizado, el tema de, mejorar esos servicios, esos servicios básicos, con energías, con energías renovables, energías, microhidráulicas, fotovoltaicas, eólicas, para, darles acceso, a todas las personas, a los servicios, a todas las, a todas las personas, servicios básicos, que necesitan, las personas, en dentro del medio ambiente, también, en la costa, y en el oriente, también, se, se ha planificado, implementar proyectos, de conservación, de ecoturismo, y, en las áreas amazónicas, para proteger, la biodiversidad, y promover, un desarrollo sostenible, para poder, implementar, todos esos cultivos, de producción, de tantas cosas, que se dan, en la, en las, en todos los países, en todos los países, y hoy, que tenemos, una estrecha relación, con 143 países, es la oportunidad, del cambio, entonces, hoy, a todos los países, les invito, a que, fortalezcan, sus cultivos, fortalezcan, sus buenas prácticas, de agrícolas, sus buenas prácticas, de manejo de alimentos, para poder cumplir, estándares, internacionales, de exportación, porque, de eso se trata, nuestra, nuestra, nuestra gestión, de la corporación, es dar capacitaciones, mejorar, la, las habilidades, de cada agricultor, de cada productor, de cada ganadero, de cada, piscicultor, dependemos, de las abejitas del mundo, si las abejitas, desaparecen, va a ser bien complicado, que los ecosistemas, de evolución, sigan así, nuestros alimentos, la flor, y la fauna, es muy difícil, va a seguir adelante, entonces, son muy importantes, esos, esos proyectos, de, de criar, y cuidar, las abejas, dentro de lo que sería, el ambiente de la Amazonía, el ecoturismo, de protección ambiental, acá en el Ecuador, la Amazonía, ha sido como, como una mafia, siempre, porque, pretenden hacer, pretenden que la vida, solo depende del, del petróleo, y es una lucha constante, en verdad, con el tema, de las industrias, de estas petroleras, de que, de que se adueñan, de los ecosistemas, y que no sacan, un barril, la economía, le echan, le echan la batuta, a las personas, para que piensen, que, solo del petróleo, puede evolucionar, un país, yo digo, me imagino, como hacíamos antes, de que descubramos, vivíamos el petróleo, vivíamos de, de la ganadería, vivíamos de la agricultura, y éramos potencias, increíblemente, potenciales, para, para dar alimento, a todo el planeta, cacao, café, banana, de todos los alimentos, que podemos, nosotros, en Latinoamérica, somos tan bendecidos, que tenemos, podemos producir, 365 días, del año, no tenemos, pues, como cuatro estaciones, como otros países, que, solo pueden producir, en determinadas, estaciones, y en otras no, nosotros, botamos una, botamos una pepa, en el piso, de algo, y mañana, ya está el arbolito, y la planta, y en un mes, o otras semanas, o tres semanas, qué sé yo, dependiendo, ya estamos cosechando, lo que, lo que algo, se nos cayó por ahí, obviamente, no, es una forma similar, de decir las cosas, pero, con buenas estrategias, con buenas, metodologías, con una, innovación tecnológica, que la estamos implementando, con todas las, con todas las alianzas, estratégicas, que vamos a tener, con grandes corporaciones, que no tienen miedo, a esconder la tecnología, y a presentarnos, todas esas evoluciones, para mejorar, todos los procesos, disminuir costos, en lo natural, nada de, de, inventarnos, el agua tibia, de carnes, carnes sintéticas, y cosas así, qué pasa, si es que los océanos, siguen contaminados, qué pasa, con los, qué pasa, con los, qué pasa, con los, qué pasa, con los océanos, si es que no los limpiamos, de qué vamos a alimentarnos, de qué vamos a comer, mejor dicho, de qué nos vamos a alimentar, entonces, la corporación, obviamente, tiene la cuenta, de, de la seguridad alimentaria, como una de las tres pilares, que son, obviamente, la, infraestructura de vivienda, el medio ambiente, la seguridad alimentaria, son los tres pilares importantes, en los que nosotros, hacemos todas las gestiones, de trabajo, obviamente, sin, sin la salud, sin el sistema de salud, adecuado, no, no es, no es correcto, pero en una prevención, de salud, podemos evitar, ir a hospitales, a clínicas, pero, de que algo nos vamos a enfermar, algo nos vamos a enfermar, ¿cierto? De la educación, de los deportes, del arte y la cultura, de la infraestructura, de las vías, de adecuaciones de vías, aledañas, a donde no tienen las personas, dónde, cómo sacar sus productos, trabajaremos, tenemos proyectado ya, desarrollar vías, de acceso terciarias, para personas, que cuentan con cultivos, pero les hace muy difícil, y eso, encarece, encarece los productos, por los costos, que tienen que, que, que atraer a ellos, de alquilar, grandes, grandes embarcaciones, grandes, transportes, entonces, les, como decimos, en Ecuador, les sale un ojo de la cara, y, 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 el que, el que termina pagando, es el precio final del producto, ¿no? Entonces, evitar eso, de dar buenos productos, a buenos, a buenos precios, a precios, adecuados, sin, obviamente, que las personas, dejen de ganar, lo que, lo que amerita, un esfuerzo de trabajo, de agricultura, de ganadería, de producción, etcétera, etcétera, etcétera. en cuanto a la, en cuanto a la, en cuanto a la salud, se implementarán capacitaciones, invitando a expertos internacionales, a, a dar, a dar conferencias, a dar seminarios, a dar clases, nuestro sistema, de estudios, de la corporación, es impartir, y, y, y entregar becas, becas de estudio, no importa la edad, no importa la edad, si es que tiene 50 años, 60, 70 años, y quiere estudiar algo, ahí está la beca, lo, lo importante es, querer, es tener ese sentido, de superación, porque, porque sería, absurdo, darle una beca, a una persona, que no quiere estudiar, y otra, que esté desesperado, por estudiar, y por evolucionar, como, como persona, como profesional, para aportar, eso que aprendió, en el servicio, a la comunidad, a las personas, a su, a su, a su, a sus seres cercanos, en los emprendimientos, que, que, que realicen. entonces, eso, dicho esto, las nueve cuentas, truces, en la que, en la corporación, renovación ciudadana, se basa, como son las que les mencioné, todas las provincias, tienen los nueve departamentos, estructurados, en la parte jurídica, financiera, administrativa, especializada, en cada proyecto, en la parte financiera, obviamente, entonces, toda la estructura, la estructura, departamental, provincial, de cada cuenta truces, está basada, en los, en los organigramas, de la corporación, y cada provincia, tiene su, micro organigrama, ¿no? El día de hoy, el día de hoy, les vamos a conocer, a, a los cuatro primeros, directores, coordinadores, cantonales, que les denominamos, acá en Ecuador, a la, a la querida Sara Sandoval, que hoy, en un momento, la vamos a conocer, Edgar Torres, de Imbabura, Carlos Romero, de Tunguragua, y Olga, y señor Olga Bravo, de Manaví, hoy les vamos a conocer, ellos les van a contar brevemente, más o menos, cómo ha sido la experiencia de ellos, y cómo han sentido ese, ese sentido de, de conocer, de conocer las necesidades, las, 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 cómo se, cómo se, las, las deficiencias que existen, en determinadas áreas, porque nosotros, como, como delegados, país, como, como delegados provinciales, estamos a veces, con el desconocimiento territorial, de cada zona, entonces, lo importante de acá, de nosotros, poder contar, con, doscientos veintiún, personas, en cada cantón, que nos, que nos comentan, que nos aportan, que nos, que nos invitan, a conocer, sus necesidades, sus, 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 sus comunidades, comunidades, ancestrales, que obviamente, no cualquier persona, puede ir, y entrar, así como, venga, yo soy Christian Díaz, y, y vengo acá, a hacer lo que yo pretendo hacer, no, necesitamos una invitación, para entrar en cualquier lugar de eso, y obviamente, para entrar en una invitación, tiene que ser amigo del dueño de la fiesta, ¿cierto? A una manera de decirlo, entonces, en ese sentido, nosotros, hemos desarrollado, esa, esas actividades, en función de, de las nueve cuentas, truces, y, pasándonos, en los diecisiete objetivos, de desarrollo sostenible, hay una, hay una cosa, hay una imagen, que quería compartirles, pero bueno, ahora decidida, les comparto, hoy, hoy entré nuevamente, a nuestro canal, de la corporación, del canal de YouTube, de Renovación Ciudadana, les invito a entrar, ustedes solo, tipean, en el YouTube, Renovación Ciudadana, y ahí sale, pum, el canal de Mauricio, nuestro canal, y ahí pueden ver, todos los videos, que nosotros hemos hecho, las charlas, de capacitaciones, de cultivos, de producción, de servicios, de todo, de divulgación, de la ley, de procesos, de cómo archivar, de cómo archivar documentos, de cómo evolucionar, documentos, de cómo mejorar técnicas, bueno, ahí hay un sinnúmero, de presentaciones, que ustedes, les invito hoy, para que ingresen, que le den un like, le dan compartir, y aprendan, y aprendan, son clases, que están ahí, gratuitas, de lo que vamos a hacer, en todos los países, una réplica, de todos los países, están ahí, para ser aplicada, entonces, hoy, verificando ese link, podemos darnos cuenta, de que, hasta las 5 de la tarde, éramos, 114 mil, 345 personas, que han entrado, a nuestro enlace, a nuestras presentaciones, de divulgación, de la ley, GESARA, y al conocimiento, de cómo estructurar, y desarrollar, un proyecto, desde cero, hasta el final, eso no cuesta nada, ustedes, sólo tienen que entrar, al link, y aprender, a cómo desarrollar, desarrollar un proyecto, desde cero, hasta el final, con cada paso, está ahí, indicado, claramente, para que ustedes puedan, para que ustedes puedan, compartirlo, y aprender, entonces, nosotros hemos vinculado, y asociado, esos 17 objetivos, de desarrollo sostenible, en función, de las 24 provincias, del Ecuador, en este caso, proyectando, una disminución, de los indicadores, de gestión, según el censo, del 2022, rápidamente, les vamos a dar, como una, una serie, de lo que se ha hecho, por provincia, en cuanto al objetivo, de desarrollo sostenible, en la industria, innovación, infraestructura, se ha fomentado, el desarrollo, de parques tecnológicos, centros, centros de innovación, o startups, me parece, que en el chat, pueden haber visto, visualizado, los talleres, y los stands, para microemprendedores, que, que han estado, con sus propios medios, obviamente, sacando sus productos, sus aptitudes, sus, sus mejoramientos, de desarrollo, buscando una, un mejoramiento, de la calidad de vida, de cada familia, nosotros, lo que hemos hecho, es darles, las capacitaciones, en cuanto a, procesos de calidad, a procesos, de producción, de cómo mejorar, sus técnicas, en ese sentido, para que ellos, puedan tener, un producto final, en percha, en mesa, y puedan empezar, a tener ingresos, familiares, en ese sentido, lo hemos hecho, y ha sido, un poquito más fácil, hacerlo por acá, en Quito, en la capital, en Quito, Ecuador, ahí hemos hecho, los talleres, las, las, las capacitaciones, pero lo importante, es hacerlo, en todas las provincias, obviamente, entonces, un poquito más adelante, cuando estemos, un poquito, más fortalecidos, financieramente, como corporación, empezaremos, ya a dar, estas charlas, estas capacitaciones, gratuitamente, obviamente, para que las personas, que se han inscrito, que nos escriban, al correo electrónico, que más adelante, les vamos a entregar, puedan hacerlo, y lo puedan asistir, se inscriban, y va, con papel y lápiz, a tomar nota, y aprender, de las, de las, de las bondades, que tiene este crecimiento, de, de, de esta, de esta, de esta maravilla, de lo que es, la corporación, se ha impulsado, problemas de capacitación, para habilidades técnicas, de sitores industriales, incremento, de empleos, creados, en alto porcentaje, de trabajadores capacitados, con alianzas, con sistemas, de control de calidad, en el Ecuador, ellos nos han aportado, mucho, hay personas acá, pienso que han estado, en los seminarios, han aprendido, se les da, un certificado, a todas las personas, que asisten, a estos, a estos conversatorios, a estos, a estas charlas, gratuitamente, aquí, lo único que cuesta, pues obviamente, es la planilla de luz, de servicios, de la internet, de cada uno, y, pero el certificado, les llega gratuitamente, obviamente, después de, responder una serie, de preguntas, que les hacen, en cada, del resultado, de cada exposición, y al final, de las charlas, hacen una prueba, un test, pequeño, de cinco, diez preguntas, aprobado eso, les dan un certificado, del tema, que hayan desarrollado, ese día, eso, buscamos con el fin, de darle las capacitaciones, a las personas, y que puedan, desarrollarse, como, como profesionales, no, es que a mí, me pidieron un certificado, para yo poder asistir, a un, a un taller, de esos, necesito que tener, un tercer grado, de, de, de universidad, errado, cualquier persona, puede asistir, cualquier persona, puede, aprender, todos, todos, solo, solo, solo se necesita, el, el sentido, y el derecho, de querer aprender, en cuanto, a la provincia, de Loja, se ha, se ha promovido, la agricultura sostenible, y programas, de seguridad alimentaria, para la reducción, de la inseguridad alimentaria, propiamente dicha, en, se ha, obtenido, una, una reducción, de la tasa de desempleo, aproximadamente, el 9.8%, en la provincia de Esmeraldas, Cantón, Atacames, nos hemos enfocado, en el objetivo de desarrollo sostenible, de la vida submarina, hemos implementado, programas, de conservación marina, y protección, de la biodiversidad, costera, con áreas marinas, protegidas, y reducción, de la contaminación marina, en el Cantón, en Manta, se, se ha enfocado, se ha enfocado, en la producción, y consumo responsable, comentando prácticas, de, de pesca sostenible, y manejo de residuos, en Manta, es un, es un proyecto, que me, que me atrae mucho a mí, el tema este, de las, de las limpiezas, de la limpieza, de los océanos, es muy triste, no sé si se acuerdan ustedes, cuando estuvimos en pandemia, el mundo, en cierta manera, dio, un respiro, con el ser humano, destructor, que somos, somos destructores, bueno, no nosotros, sino otras personas, pero a partir de ahí, pienso que empezamos, a cambiar nuestro chip, personal, del, del medio ambiente, y antes de pensar, dos veces, de botar, un palillo, o una tapa, de, de, de gaseosa, o una botella, a la basura, ya pensamos, mejor dicho, hoy no, esto es para reciclar, y me llevo la botellita, a la casa, y la cojo, la reciclo, y ahora incluso, entidades que te premian, o te entregan descuentos, importantes, en, en los consumos, de, de tu día a día, presentando, presentando, máquinas, botellas de plástico, en, en, en países europeos, asiáticos, usted va con una botella, mete una, en una máquina, y pum, le da dinero, y con ese dinero, puede canjear por alimentos, o por cualquier cosa, porque no podemos hacer eso, nosotros, en nuestros países, que acaso, no consumimos, lo mismo que ellos, pero no tenemos, esa cultura, esa, esa disciplina, ese amor, por el planeta, porque obviamente, estamos ya hasta acá, con la basura, y no sabemos qué hacer, ah no, buscamos un nuevo terreno, en donde botar ahí las cosas, y, con el tiempo ya, esa es una buena, una buena actitud, como ser humano, si estamos en, en cargos importantes, y, y tenemos la oportunidad de, de, elaborar estrategias, adecuadas, de medio ambiente, hagámoslo, si ustedes conocen, una persona de gobierno, que está siendo, parte de un proceso, de desarrollo, gubernamental, invítelen a, a, a conocer, los objetivos, los siete objetivos, de desarrollo sostenible, qué es lo que tienen que hacer, para cambiar el planeta, cómo podemos evolucionar, como trabajadores, cómo podemos, porque nosotros, como corporación, nos, nos toca, sí o sí, trabajar con el gobierno, de turno, con el que esté, pero no nos podemos, obviamente, o, eh, agachar la cabecita, y dejar que, nos digan, lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos que ser, obedientes, a nuestros procesos, humanitarios, a nuestros procesos, planetarios, porque estamos aquí, para cuidar nuestro planeta, si no, a dónde nos vamos a ir a vivir, a dónde, y qué planeta, les vamos a dejar, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, o a los futuros hijos, que vayamos a tener, los que no tenemos hijos, más, más para ir, y no quedarnos con las ganas, de, de poder hablar, siempre al final, siempre al final, de, de, de cada presentación, me gusta como dejar, una frase, en este caso, la he tomado de, del respetadísimo Nelson Mandela, cuál es la frase, si quieren anotarla, pueden anotarla, debemos usar el tiempo, sabiamente, y darnos cuenta, de que siempre, es el momento, oportuno, para hacer las cosas bien, fue Nelson Mandela, quien la dijo, desean que le repita, debemos usar, el tiempo, sabiamente, y darnos cuenta, de que siempre, es el momento, oportuno, para hacer las cosas bien, me parece fabuloso, eso de ahí, dicho de otra manera, eso es lo que sería, como en breve resumen, un poquito, un abre bocas, de lo que se ha estado trabajando, desarrollando, y, y generando, en el Ecuador, contamos con un amplio, con un amplio equipo, de trabajo, muy comprometido, muy profesional, muy humanitario, muy respetuoso, de la, de la, de la ley divina, y eso es lo que, no se ha conectado, con esas personitas, ustedes dirán, entonces, en mí, y todos, un saludo muy grande, de Cristian Andrés Díaz, delegado nacional del Ecuador, de la Corporación, Renovación Ciudadana, siempre al servicio, no duden en escribirnos, ahí, que en el documento, que les voy a pasar, está nuestro correo, para que puedan hacer, todas las dudas, aportes, inquietudes, que necesiten, es un placer, nuevamente, para nosotros, la Corporación, Renovación Ciudadana, Nacé de Ecuador, estar, vinculados, con ustedes, hoy, y, nuevamente, gracias, Noemí, gracias, Liz, por permitirnos, estar acá, vincularnos, con ustedes, y aprender, de esta hermosa, espiritualidad, esta hermosa, esta hermosa, este hermoso, encuentro, de ser semillas de luz, servidores de paz, y, y unificadores, unificadores, en hermandad, en amor, y espiritualidad, que es lo que necesitamos. Un placer, un saludo grande, ustedes me dirán, estamos aquí, me gustaría, por favor, que les permitan, a Sara, a Edgar, a Carlos, y a Olga, dar un saludo, y unas palabras breves, para que podamos seguir, con el programa, les agradezco mucho, una feliz noche, y estaremos, en contacto siempre, gracias, Noemí, tú me dirás. gracias a ti, querido hermanito, si nos puedes, si nos puedes ayudar, nombrando, a uno por uno, de tus invitados, querido hermano, adelante, claro que sí, bienvenidos, tus invitados, querido hermano. Bueno, por favor, empecemos con el señor, Edgar Torres, por favor, para que él se la manito, o permítanle el micrófono, gracias. Este, saludarle desde, Inbabura, Ecuador, ¿no? a nombre de la fundación, FUNBIT, a quien quiero dar la palabra, de inicio, a nuestra compañera, presidenta, la señora Viviana, Sonia Viviana Herrera. Buenas noches, ingeniero, buenas noches, con todos, representantes, de proyectos humanitarios, como están, les damos, un saludo cordial, desde Inbabura, Ecuador, del cantón, Antonio Ante, el cantón, más pequeño del Ecuador, pero con el corazón, más grande del mundo, aquí tenemos unos pequeños videítos, para indicarles a ustedes, que hemos, lo que hemos trabajado. Este, de parte de nosotros, de FUNBIT, de la fundación, desarrollo social, vida, futuro y bienestar, la cual nació, hace poco tiempo, con un gran, un gran, espíritu de solidaridad, con tres principios fundamentales, tres valores, que son, la lealtad, la humildad, el servicio, enfocados, desde una acción, desde un accionar, que la organización, consideró, buscar, alternativas, de mejoramiento, hacia, la sostenibilidad, de la calidad de vida, proyectos fundamentales, a nivel nacional, ¿no? con todos nuestros organismos, nuestras organizaciones aliadas, a las cuales, nosotros queremos dar, un agradecimiento especial, a nuestro líder, representante en Ecuador, que es, el ingeniero, Cristian Díaz, que ha sido, para nosotros, como un hermano, que lo hemos, pues, considerado acá, y va desarrollando, un proceso, de ayuda humanitaria, desarrollando proyectos, en cada provincia, nos hemos enfocado, en los objetivos, del desarrollo sostenible, entre ellos, el proyecto, de la, de la atención, a las personas, adultas mayores, con un proyecto, sostenible, en el cual, se generará, se genera, espacios de crecimiento, y de dar, una vida digna, a la persona adulta mayor, sin embargo, también tenemos, un espacio, de crecimiento, con los compañeros, de la asociación, de personas, con discapacidad, ¿no? Con ellos, hemos crecido, estamos creciendo, estamos fortaleciendo, hay, en educación, en educación, hemos logrado, tener un convenio, con la, con unitescensa, una, dos etapas, fundamentales, a través, de la certificación, por competencias, laborales, la capacitación, a través de FUNBID, la capacitación, a través, de organizaciones, sociales, que se, son aliadas, a la, al proyecto, de desarrollo social, tenemos, con, un proyecto, que se está, fortaleciendo, las becas, para aquellas personas, que no tienen acceso, a la educación, caminando, hoy, en estos días, en estos, en estos meses, encontramos, la importancia, de darle, la atención, a la educación, de la persona, adulta mayor, y en ello, se consideró, crear, la tecnología, en atención integral, a la persona, adulta mayor, formar profesionales, formar profesionales, en el desarrollo, infantil, integral, considerando, la importancia, de la educación, desde la familia, desde los niños, los jóvenes, los adolescentes, vamos, caminando, y fortaleciendo, un programa, un proyecto, con la fundación, José Quijije, de la ciudad de Manta, un proyecto, donde se fortalece, a la, a la bendición, y a la fortaleza, de la atención, a la mujer vulnerable, con un centro, de acogida, y de fortalecimiento, microempresarial, hay proyectos, que se van desarrollando, se van desarrollando, les mencionaba, con competencias laborales, no, en 56 áreas, a través, de un convenio, que se firmó, con, la, la, corporación, de CENSA, no, que está a nivel nacional, hemos formado ya, los primeros profesionales, vamos con la quinta profesión, la quinta, la quinta, promoción, de profesionales, que no tenían, un título universitario, y tienen la oportunidad, de hoy, de aprovechar, de estudiar, sacar su título, ser validado, su experiencia, su capacitación, no, y, obtener un título, de tercer nivel, y, entrar, a lo que es, el campo laboral, estamos trabajando, en todos los proyectos, en el área de, social, en el área de educación, en el área de salud, en el área de, reacción, deportes, en el área de justicia social, hoy, con un aliado estratégico, que es, la fundación, Inbabura, de corazón, están generándose, atenciones, a las vulnerabilidades, de violencia, intrafamiliar, a la vez, también, en ese enfoque, de ayuda humanitaria, se está entregando, útiles escolares, a niños, niñas, que no accedieron, al proceso de educación, o que, son, excluidos, en el proceso educativo, entonces, tenemos un campo de acción, que se va generando, no, se va generando, se va ampliando, se va fortaleciendo, a nivel nacional, con todos los compañeros, uno de los proyectos, fundamentales, que estamos, que vamos a fortalecer, y fortaleciendo, es la vivienda, humanitaria, una vivienda digna, para la persona, un crecimiento, para el ser humano, a través, del microemprendimiento, a través, de su sostenibilidad, un proyecto, que fue considerado, de parte, de la orientación, de nuestro compañero, el ingeniero, Cristian Díaz, todos estos trabajos, que hemos hecho, todos estos trabajos, que hemos fortalecido, siempre ha sido, a la cabeza, de nuestro compañero, Cristian, un hermano, un amigo, con quien, hemos fortalecido, y seguiremos, fortaleciendo, la formación, la capacitación, la, la acción social, la acción comunitaria, tenemos proyectos, de envergadura, proyectos, que se van buscando, alternativas, desde el campo, a la ciudad, de la ciudad, al campo, la educación, la salud, el medio ambiente, y fortaleciendo, de manera especial, a la familia, vamos a empezar, un proyecto, de educación familiar, un proyecto, donde, la vida, de la familia, es fundamental, queremos agradecer, a un equipo fundamental, que es, nuestras organizaciones, sociales, no, a fundamigos, a, a la fundación, unidos por una esperanza, a las personas, con discapacidad, a tecensa, tenemos a la, a muchas organizaciones, sí, que están, con alternativas, de ayuda social, en cada territorio, con ello, compañero, cristian, compañeros, sí, estamos en esta dimensión, en ser, en modificar, en cambiar, al ser humano, no cambiarlo, sino fortalecerlo, en sentir, de que existe, una etapa, donde, hay que tener, una vida, digna, con dignidad, y de servicio, hacia los demás, muchas, muchas gracias, ingeniero, un gusto, mirarle a usted, a la distancia, aquí, con, los compañeros, que estamos, sí, trabajando, en los proyectos, día a día, luchando la vida, para que todo esto, se haga realidad, muy pronto, ayudaremos, a las personas, más necesitadas, que son, nuestros compañeros, los que no tienen vivienda, e indigentes, esa es nuestra labor, como fundación, y como, aliados de la CEREC, gracias, excelente, excelente, muchas gracias, bendiciones, bendiciones, un abrazo, para todos, y muchas bendiciones, muy buenas noches, bendiciones, para todos, que Dios me los colme, muchas bendiciones, para todos, para la compañera, hermana, Noemí, para el doctor, Luis Carlos, y para el compañero, Cristian Díaz, y para todos, los que estamos presentes, y todos, los que formamos CEREC, a nivel nacional, e internacional, de los 143 países, un orgullo, estar aquí, una bendición, estar aquí, yo creo que todos, quienes conformamos CEREC, acá en Manaví, estamos orgullosos, de estar esta noche, aquí, muy orgullosos, de estar en esta reunión, aquí nosotros, quienes formamos, la Cámara de la Economía, Popular y Solidaria, y la Fundación Ecuador, Pueblo Solidario, que somos 26 ángeles, que desde que supimos, que Dios, encomendó, esta gran labor, al CEREC, en 143 países, y comenzamos, la labor, de nuestro Señor, de nuestro Creador, de buscar a las personas, más vulnerables, de la provincia, y del país, estamos muy orgullosos, compañero Cristian, de comenzar, verla, esta reunión, esta luz, de ver todo, este beneficio, que viene para la humanidad, estamos con el corazón, en el corazón, súper emocionado, porque estamos con esa emoción, de que ahora, si va a llegar, esta gran beneficio, gran, que estamos emocionados, yo creo que las palabras, no me salen por la emoción, que estamos, de ver esta nueva, nueva generación, que se viene para toda la humanidad, yo creo que en esto, es un beneficio, grandísimo, de bendiciones, para todo, para todo el Ecuador, para todo el mundo, especialmente, para los 143 países, que conforman CEREC, es un orgullo, estar aquí, hermano Cristian, es un orgullo, estar con ustedes, compartiendo esta noche, y todos los compañeros, delegados, que están ahorita, aquí, al frente, están, enlazados todos, también, escuchando estas palabras, escuchando esta reunión, yo creo que hermano Cristian, es el beneficio, que da Dios, estas bendiciones, que van a llegar, a la humanidad, de muchas bendiciones, de curación, de tener cada uno, que personas vulnerables, que no tienen una vivienda, la van a tener, hermanos, que no pueden estudiar, van a tener una beca de estudio, yo creo que lo mejor, estas bendiciones, son veneradas, y súper que aceptadas, por toda la humanidad, y la salud, que va a ser óptima, con las camas, que yo creo que, muchas personas, en los hospitales, que están sufriendo, muchos niños, miles de niños, sufriendo en los hospitales, muchos niños, que han sido abandonados, yo creo que, esta es la bendición, más grande, que nuestro señor, nuestro creador, extrae para la humanidad, gracias hermano Cristian, gracias hermana Noemí, gracias, compañeros Carlos, muy grande, muchas gracias. Excelente mi querido, Olga, muchas gracias, por tus lindas palabras, ha sido un compromiso, muy grande el tuyo, un trabajo ardo, felicitaciones, a cada día, que te levantas, y piensas en, en qué voy a hacer hoy, en qué voy a aportar, qué personitas nuevas, tengo que conocer, a cuáles personas, voy a vincular, para estos beneficios, de beca de estudio, del adulto mayor, auxilios económicos, o para aportar en conocimiento, y buscar personas, que estén, encaminadas, en ese sentido del servicio, que es lo que nosotros, hemos generado, por todo este tiempo, muchas gracias Olga, bienvenido, y acá estamos, en armonía con todo, por favor, si es que estás por acá, Carlos, Carlos Romero, para que, saludes, y vayamos terminando, gracias. Buenas noches, con todos, es un placer, saludar contigo, Cristian, creo que hemos, compartido, varios momentos, en las reuniones, que hemos tenido, acá en la ciudad, de Ambato, más que todo, por el compromiso, que tenemos, de servir, hacia los demás, lo más importante, que hemos visto, con Cristian, y con todo el grupo, que está trabajando, es, buscar, el servir, y no ser servidos, yo creo, que con la capacidad, y con el esfuerzo, y con todo ese interés, que tenemos, nosotros, queremos servir, y gracias, porque nos han acogido, para poder nosotros, hacer esa obra, esa obra, que va a ser, grandiosa, para cada uno, de nuestros, hermanos, ecuatorianos, en el caso nuestro, y de nuestro pueblo, necesariamente, queremos, es que, todos los seres humanos, vivan bien, tengan, una vida digna, tengan salud, y cuando ya llegamos, a la, a la época, de la adultez, a la vejez, tengan también, un refugio, donde puedan ellos, concentrarse, y vivir, y compartir, esos momentos, que, a veces, no lo pudieron hacer, nosotros, hemos estado, trabajando, un grupo, de, personas, aquí, profesionales, haciendo proyectos, haciendo proyectos, para que, en el momento, que sea oportuno, nosotros, podamos, ejecutar, cualquiera de ellos, tenemos, 65 proyectos, desde soberanía, alimentaria, atención, a las personas, vulnerables, para, tenemos, también, para procesar, alimentos, tenemos, para que, dentro de la soberanía, alimentaria, todos puedan, incluirse, sea el campo, la ciudad, y puedan, mejorar, su estilo de vida, así que, nosotros, estamos agradecidos, y estamos prestos, para servirles, para poder, apoyarles, y continuar, con esta, esta gran obra, que está haciendo, Cerece, nosotros, como, parte técnica, que somos, de acá, de Ambato, no solo, pensamos, en nuestra provincia, sino, que todos, nuestros proyectos, son, para hacer, réplicas, en cualquier, parte del país, así que, el trabajo, que nosotros, lo tenemos, no tengan, ningún reparo, en que ustedes, nos puedan decir, vea, apóyeme, con esto, tenemos, y hablemos de hacer, llegar a Cristian, los 65 proyectos, prioritarios, que tenemos, que pueden ser, para que sean, réplicas, en cualquier país, en cualquier parte, de nuestro país, o en otro país, ya le digo, tenemos, soberanía alimentaria, hospitales, de tercer nivel, que van a ser, un boom, y un cambio, total, a los hospitales, que tenemos, recién, en nuestro país, donde todo, va a estar, con corridas, financieras, con, con todos los gastos, operativos, financiados, y todo eso, incluso, para que puedan ser, subsistentes, en el tiempo, así que, Cristian, tú conoces, y sabes, cuál es nuestro trabajo, y, estamos nosotros, complacidos, en conocer a Noemí, a, a Luis Carlos, y que, Dios siga bendiciendo, sus vidas, que es lo más importante, que Dios ponga, en su corazón, esa fortaleza, esa fuerza, ese ánimo, para seguir adelante, y nosotros también, apoyarnos mutuamente, y seguir, hasta que, el Señor, nos permita, con nuestras fuerzas, ayudar a los demás, muchas gracias, y estamos prestos, para colaborar, en todo lo que sea posible. Excelentes palabras, y mi querido amigo, y hermano del alma, Carlos, Carlito Romero, de, de Ambato, y, gracias, gracias por ese compromiso, por esa entrega, y como siempre se dice, a todas las personas, proyecto que se hace aquí, se desea, y se proyecta, para replicarlo, en otro país, obviamente, con las, condiciones climáticas, las circunstancias físicas, y demás, personales, y demás, de, de cada país, de cada, de cada sector, de cada región, pero, el sentido del servicio, y proyectar, lo que se desea hacer, de lo que se tiene, previsto hacer, no cambia, es el, el darle el mejoramiento, a la calidad de vida, a todas las personas, partiendo de, del ser, del pensar, y del hacer, del ser, del pensar, y del hacer, evolucionando, cambiando, aprendiendo, y, y siendo, y siendo buenos seres humanos, entonces, gracias Carlos, nuevamente, gracias, Olga, y gracias Edgar, gracias Vivi, muchas gracias, a todas las personas, que se han conectado, del Ecuador, gracias por sus palabras, ahí les vamos a dejar, en el chat, el correo, el documento, si es que no lo encontramos, hoy, si no lo podemos compartir, hoy, lo van a tener ahí, les invito, a no separarse, de este gran, de este gran, grupo, de Vibrantia, aprenden muchas cosas, ayer aprendí, una cosa maravillosa, de la, de la estrella, de las siete puntas, de, de esta escuela, escolástica, planetaria, que me ha dejado, con, con muchos deseos, de aprender, y, y gracias Liz, por dejarme, formar parte, de este maravilloso proceso, de los seres, de luz, que son ustedes, de esta parte, de unificador, de unificadores espirituales, de, de las ayudas humanitarias, de CEREC, de la, de la ley, de Sara Nesara, de todo este, este cambio mundial, de, de, de evolución humanitaria, gracias a todos, inmensas, inmensas, bendiciones, infinitas, abrazos de luz, gigantes, como dice Noemí, abrazo de luz, me encanta esa, esa, esa frase, un abrazo de luz, no me puedo imaginar, como es un abrazo de luz, como será, un abrazo, de esos, rompehuesos, como decimos en Ecuador, un abrazo rompehuesos, es, y, el estrechar, y estar conectados, en este sentido, del servicio, sin, importar, cuándo, cómo, dónde, tengamos que hacerlo, solo le pedimos, obviamente, y agradecemos la salud, que tenemos cada día, para ser mejores personas, y rodearnos, y conocer maravillosas personas, como las hemos conocido, estamos, todos los, los directores provinciales, todos los equipos de trabajo, que nos vamos a visitar, Teño de Mía, así que, espéranos un poquito, que ya vamos a organizarnos, y te, y te queremos, para darnos esos abrazos gigantes, gracias a todo el equipo, que tienes atrás tuyo, a todos los unificadores de Ecuador, gracias, y, siempre adelante, siempre adelante, y confiando en que, tenemos la fortaleza, de nuestro creador, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestros poros, para compartirla, y darle al, y darle al mundo, lo que necesitamos entregar, gracias, Noemí, feliz noche, bendiciones, aquí estamos, por cualquier cosa. muchísimas, muchísimas, hermano, cristian, días, excelente presentación, está lleno de comentarios, y felicitaciones, muchísimas gracias, hermano, se requiere de mucho amor, para esta entrega, para esta entrega, y esta devoción, a este gran proyecto mundial, así que, gracias, queridos hermanos, a los coordinadores, cantonales, de Ecuador, Sara Sandoval, Edgar, Edgar Torres, Olga, Carlos Romero, muchísimas, gracias, queridos hermanos, por este gran mensaje, por compartirnos, es muy importante, que toda la humanidad, escúchemos haciendo, llevando un mensaje, esperanzador, al mundo, y de fe, de que si se puede, todo puede, desde la buena voluntad, de la humanidad, y Ecuador, lo está haciendo, bueno, actualmente, en Ecuador, tenemos, círculo de luz, a cargo de nuestra, unificadora holística, María Teresa Torres, de la provincia, del Guayas, esto nos permite, incrementar la energía, ancestral, acelerando el crecimiento, personal, y sirviendo como, canales de luz, al planeta, en todos los círculos, de luz, GESARA, realizamos una activación, maestra, en alabanza pura, y bienestar junto, con toda la red de oro, en consagración, y de profundo servicio, de unidad, cada círculo de luz, en servicio al espíritu, de GESARA, es sostenido, por doce pilares, siendo estos, la energía, que geometriza, la gran rueda, del dar y el recibir, al círculo, se irán sumando, cada vez más y más pilares, construyendo un puente, de Antacarana, en amor, hermandad, y prosperidad, en el dos mil veintidós, bajo la dirección, de nuestra hermanita, Noemi Zúñiga, nuestra líder global, lanzamos el llamado, mundial, para la unificación, planetaria espiritual, al servicio, del espíritu, de GESARA, y bueno, esto ha ido creciendo, cada día más, y todo esto es, juntos para sanar, amar y vibrar, actualmente somos, doce unificadores, por país, y doce círculos, de luz, en cada país de América, desde Canadá, hasta la Patagonia, pero también se ha sumado, Alemania, España, Bélgica, Australia, es sumar, es como, como dice, nuestro director mundial, de la CRS, Mauricio Castaño Valencia, ¿no? Bueno, en nombre de mis unificadores, de todos los unificadores planetarios, reciban, nuestra gratitud, por su entrega, y devoción a este proyecto divino, también quiero aprovechar, para hacer una invitación, para las personas en Ecuador, que quieran participar, tanto en la unificación planetaria, como en las diferentes actividades, de círculos de luz, meditación, bueno, todas las actividades, que estamos llevando a cabo, y que vamos a seguir llevando a cabo, que nos escriban al Telegram, para integrarlos al grupo, además, también quiero dar un agradecimiento, a nuestro delegado de la CRS en Ecuador, Cristian Díaz, por esa apertura, que me ha dado, además de su amistad, para trabajar, para trabajar juntos de la mano, y hacer más fácil este trabajo, y bueno, y a ti, hermanita, nueve mil por todo el gran apoyo, y el aprendizaje, que nos has dado también, muchas gracias, ahorita las personas, me estaban escribiendo por interno, que cómo hacen para, para, para vincularse a estos proyectos, a todos estos bonos, entonces, lo pueden hacer a través, de los canales de la CRC, nos pueden escribir por interno, a los unificadores, y los vamos a orientar, a qué deben hacer, cómo deben presentar, estos, estos documentos, a la CRC, con su preproyecto, proyecto, eso, un abrazo de luz para todos, los quiero mucho, gracias por todos los que se unieron, gracias por todo el apoyo, y como dijo Cristian, por favor, no, no, no se vayan de este grupo, quédense, porque este es un grupo de luz, que, que nos va a servir mucho, para todo lo que viene, porque no es solamente, la riqueza económica, que viene en abundancia, porque eso va a venir, así, por millones, millones, billones, trillones, pero, es más importante, esa abundancia, que tenemos en nuestro corazón, y que debemos, aumentar, un abrazo para todos, los quiero mucho, gracias, gracias mi querida Liz, bendiciones infinitas, siempre un placer, conversar con ustedes, para ti también, del servicio planetario, vengo a, a compartirles, esta meditación, entonces, respiremos profundamente, y desde ahí, conectémonos, con el corazón, y desde esa conexión, en libertad, y con la paz, de todas nuestras naciones, unámonos, y visualicémonos, como pilares de luz, que somos, entrelazados, compartiendo, y sintiendo, como toda esa luz, que viene de la fuente, va, bajando, hacia nuestros seres, bajando poco a poco, por nuestros cuerpos, por nuestro ser, y, de ahí, de esa manera, llegando hasta nuestras piernas, de esa manera, vamos bajando, y vamos enraizándonos, y penetrando, al corazón, de nuestra madre tierra, sí, y aquí, desde este corazón, de nuestra madre tierra, lo primero, agradecerle, agradecerle, por todos sus frutos, por todos, por su casa, por, como nos nutre, y sintiendo su energía, su maravillosa energía magnética, su maravillosa energía femenina, su maravillosa energía receptiva, protectora, maternal, que nos va enviando, y que nos va nutriendo, y que a la vez, comienza, otra vez, a subir, por nuestro cuerpo, subiendo, por nuestras piernas, lentamente, sintiendo, toda esa energía magnética, que al subir, la volvemos a sentir, en nuestros corazones, una vez, aquí, en nuestros corazones, integrando, estas energías, tanto del padre, madre, como el todo, y nosotros todos, unidos, entrelazados, compartiendo, la paz, compartiendo libertad, compartiendo, compartiendo amor, compartiendo empatía, compartiendo, libertad, de esa manera, y con esta unión, y con este compartir, sentimos, como se expande, de una manera inmensa, todo este amor, y todas estas cualidades, y toda esta expansión, nos volvemos, un todo, nos volvemos, una unidad, y esta unidad, este todo, esta, totalidad, la enviamos, con todos, nuestros corazones, entrelazados, al planeta, la enviamos, a todos los rincones, del planeta, a los lugares, de toda la gente, más necesitada, a los niños, a todos, los seres, que ahí estamos, que ahí compartimos, a los elementales, a, la madre agua, el viento, el fuego, la tierra, los seres visibles, y no visibles, y todos, los que compartimos, este maravilloso planeta, agradecemos, sobre todo, a todos, nuestros maestros, a todos, los seres de luz, que nos protegen, que nos acompañan, al servicio planetario, a todos, los seres, visibles, no visibles, que nos apoyen, a los pilares de luz, a Cesara, a Cesara, y toda esa luz, toda esa compasión, todo ese amor, que nos envuelve, y sobre todo, agradecemos, y agradezco, a ustedes, hermanos, hermanas, que gracias a ustedes, hemos podido, realizar esta unidad, esta unificación, esta totalidad, esta unión, y también, agradezco, la existencia, por habernos brindado, este instante, maravilloso, y perfecto, gracias, gracias, gracias. Gracias, hermanos, un abrazo de luz, yo soy Luis Santiago Palacios, en servicio planetario, unificador de Ecuador, en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, en esta ocasión, les invito, a que me acompañen, repitiendo en voz alta, los que puedan, de lo contrario, en sus mentes, un decreto por la paz, decreto para la paz interior, y paz, en la humanidad, la paz, está en el corazón, y en la mente, de cada ser humano, son momentos, donde la humanidad, debe unirse, más que nunca, para reconocerse, como una sola sintonía, de luz, amor, y paz, paz, para los pueblos, de esta tierra, paz, para los hermanos, paz, para la humanidad, paz, por la unificación, de una civilización, que puede alzarse, como una sola sintonía, un solo sentimiento, y pensamiento, el amor, y la paz, como raza, civilización, y humanidad, la humanidad, desea amor, y la paz, la humanidad, debe empoderarse, en un solo sentir, defender la paz, y el amor, entre hermanos, y pueblos, con la presencia, yo soy, con la fuerza del espíritu, con el coraje, revelador del alma, la humanidad, debe decir, basta ya, queremos la paz, la humanidad, debe afirmarse, en un solo sentimiento, y pensamiento, la unificación, como raza evolutiva, y como humanidad, en equilibrio, y armonía, dar, y recibir, entre hermanos, creando realidades, de paz, y amor, entre hermanos, oremos, por la paz, que sea la paz, la que prevalezca, en cada rincón, de esta tierra, por ello, en conciencia, y en conciencia, en plenitud, paz, amor, y, unificada, unificado, con la fuente, del padre, madre, creador, invoco, desde el amor, a mi presencia, yo soy, para que haga acto, de presencia, aquí y ahora, y dentro de mí, desde mi suprema presencia, yo soy de Dios, en mí, invoco desde el amor, a las supremas presencias, yo soy, de cada ser humano, expandiendo, unificadas las presencias, yo soy, la paz, y el amor, como ser humano, y como humanidad, y decreto, desde mi suprema presencia, yo soy, yo soy llamado, a mis, yo soy llamando, a mis hermanos, a la paz interior, yo soy llamando, a mis hermanos, a la paz interior, yo soy llamando, a mis hermanos, a la paz interior, yo soy llamando, a la humanidad, a la paz interior, yo soy llamando, a la humanidad, a la paz interior, yo soy llamando, a mis hermanos, a la paz mundial, yo soy llamando, a cada alma, a la paz mundial. Yo soy llamando a cada espíritu a la paz mundial. Yo soy paz interior, estoy en la paz y soy paz en la humanidad. Yo soy paz interior, estoy en la paz y soy paz en la humanidad. Yo soy paz interior, estoy en la paz y soy paz en la humanidad. Yo soy una hermana hermano de paz. Yo soy un alma de paz, yo soy un espíritu de paz. Yo soy una luz blanca de paz, yo soy luz, yo soy una semilla crística de paz, yo soy amor, yo soy una partícula de Dios de paz. Yo soy un Cristo de paz, yo soy luz, estoy en la luz. Yo soy un Cristo de paz, yo soy luz, estoy en la luz. Yo soy un Cristo de paz, yo soy luz, estoy en la luz. Yo soy enviando paz a la humanidad, yo soy amor. Yo soy enviando amor a la humanidad, yo soy amor. Yo soy enviando luz a la humanidad, yo soy amor. Yo soy enviando paz a cada punto de la tierra, yo soy luz. Yo soy enviando amor a cada pueblo de la tierra, yo soy paz. Yo soy enviando luz a las mentes y corazones de la humanidad, yo soy amor. Que la paz, el amor, la luz, una a los corazones de buena voluntad por la paz de todos los pueblos y a cada ser humano que habita esta tierra. Que la paz, el amor y la luz restablezca el orden divino en la tierra y la puerta del mal se cierre para siempre. Yo soy una uno con el padre creador. Yo soy una uno con el padre creador. Yo soy una uno con la madre tierra. 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 Yo soy luz. Yo soy amor. Yo soy paz. Muchas gracias, hermanos. Muy buenas noches, yo soy Elisa del Bejarano en Servicio Planetario Unificadora de Ecuador Les voy a brindar una oración de agradecimiento y como dijo mi hermano Santiago me gustaría que ustedes también en su mente las dijeran Padre, Madre amado Nos dirigimos a ti con infinito amor para agradecerte por este tiempo para agradecer al universo tejer cuantelar de vida provocar la unión de nuestras almas y coincidir aquí y ahora para levantarnos en luz y unificar cuan gigantesca energía a todos nuestros hermanos almas jóvenes, almas viejas, terrestres y no terrestres y entrelazar con amor una irradiante luz blanca que nos llene de paz una irradiante luz verde que nos llene de sanidad y una irradiante luz dorada que nos llene de prosperidad llegó el momento de volvernos a encontrar llegó el momento de recordar llegó el momento de ver abrir esta gran puerta del paraíso eterno gracias bendito universo por permitirnos gozar de esta gran fiesta de la era dorada gracias por permitirnos ser invitados y anfitriones gracias Padre por ser parte de ti gracias bendita Madre Tierra por acogernos como tus hijos te amamos gracias amén 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 gracias con todo amor con todo cariño y cumpliendo el encargo de los hermanos unificadores planetarios de Ecuador un saludo y un mensaje al mundo de parte de los unificadores planetarios de Ecuador con todo cariño con todo amor y respeto gloria alabanza gratitud infinita al padre madre creador por lo que somos en esencia por lo que venimos a hacer en esta encarnación por estar vigentes y haber sido llamados elegidos y escogidos para esta sagrada misión y por estar aquí y ahora en unidad indisoluble con el padre madre y en él en cumplimiento de una de las múltiples misiones sálmicas de cada uno de los pilares de luz que somos los unificadores planetarios hoy y en esta primera manifestación pública los unificadores planetarios de Ecuador agradecemos y saludamos con profundo respeto admiración, valoración y amor incondicional a todos los seres que habitamos y compartimos las bondades del planeta Gaia madre sagrada que sostiene y sustenta con amor infinito nuestras vidas junto a los seres elementales que custodian cada ser natural igualmente saludamos y nos hacemos presentes ante los hermanos galácticos seres ascendidos ángeles y arcángeles de manera especial al padre madre creador ante quien consagramos nuestras vidas voluntad conciencia y nos comprometemos a ser fieles y eficientes obreros en su obra redentora misma que hoy en nuestro planeta Gaia en la implementación del plan divino de redacción de la raza humana y su ley Nesara-Gesara la regeneración del Edén y por siempre en las misiones universales cósmicas que en lo posterior se nos asigne hermanas y hermanos con gratitud transcribo la información compartida por la hermana Violeta unificadora de círculos de luz de Jalisco, México en una meditación del grupo Avatar a fines del año 2022 quien puso a conocimiento algo que todos desconocíamos en el sentido que los seres ascendidos anunciaron hace mucho tiempo este trabajo que hoy se nos asigna a los unitarios a los unificadores planetarios citaré un contenido para activar y sintonizar nuestro corazón y el de toda la humanidad en un solo sentir y actuar consciente con amor incondicional en 1970 los maestros ascendidos hacen un llamado para preparar la plataforma para la séptima raza raíz una gran raza de almas evolucionadas que ayudarán a atraer y enriquecer la era de oro al mismo tiempo entronizar de manera permanente la sagrada familia en todos los hogares el 7 de agosto de 1972 la madre María nos informa y decreta aquí en Sudamérica una gran raza una vez más se manifestará en toda América y en Sudamérica especialmente muchos años atrás han habido hermosas razas que han florecido con mucha gloria dignidad y reverencia a la divinidad celestial América con todo su terreno se presenta como tierra fértil un lugar en donde el amado gran divino erigirá una civilización maravillosa que el mundo jamás ha conocido como preparación para el arribo de la séptima raza raíz venidera el 4 de julio de 1976 nuestro amado San Germay explica y decreta en una de mis encarnaciones como San José tuve la visión e inspiración en América del Norte y del Sur como un sol emitiendo luz a todo el planeta tierra todo el continente americano va a emanar esa luz radiante para purificar y limpiar todo el planeta tierra toda esta base norte y sur unida debe ser un sol un sol que se duplica en flujo gigante de la figura 8 como arriba hacia abajo y como abajo hacia arriba Norteamérica y Sudamérica pueden ser ese alfa y omega planetario emitiendo la luz del sol a todas las áreas del planeta tierra finalmente la hermana Violeta sentenció y resumió lo que le dijeron ustedes los aquí presentes vinieron a cumplir lo prometido a estas razas raíz y a preparar el camino para la venida de la séptima raza raíz por eso por eso están aquí hermanas y hermanos en base a estos mensajes que da sustento el por qué somos unificadores planetarios y por qué de nuestra labor humanitaria y de nuestro trabajo con Gesara y con todos los organismos y seres que se comprometen con la luz divina con el mensaje divino y con los planes divinos del creador por ello indico a las hermanas y hermanos unificadores planetarios ejecutivos e integrantes de la corporación renovación ciudadana habitantes y seres que compartimos el planeta Gaia os invito a respetar valorar sumarse a la misión y reto de la humanidad en el momento presente como un solo ser con pensamiento unitario consciente un solo sentir y decidir y un solo actuar en y con amor incondicional y en extrema paz para nosotros los unificadores planetarios desde mi sentir y entender nuestra misión se sintetiza así ser perdón ser pilares y seres de luz en paz y en su máxima expresión en el ecuador y el mundo en unidad con el padre madre creador imbuidos del amor incondicional del padre para desde nuestro interior proyectar a nivel universal el amor la verdad la justicia la felicidad la prosperidad y la paz expandir nuestro ser interior en comunicación celestial conectado cuerpo y mente con todos los seres con la fuente divina con la madre tierra y con los hermanos galácticos superar los bajos niveles de vibración conocimiento conciencia y espiritualidad para cambiar los paradigmas impuestos o los que nos vienen esclavizando miles de años y vivimos injusticias dolor miseria y otras calamidades para así regresar a la fuente del saber de la verdad universal y el amor superar la tercera dimensión y avanzar a la quinta dimensión con fortaleza por virtudes sentir consciente unidad indisoluble con nuestro ser divino interior firmeza decisión y humildad en el servicio fraterno y humanitario en amor ser unidad con el padre creador con la madre naturaleza entre todos los seres y ser uno con el todo universal en el servicio y en el ser como pilares de luz compartir y servir con amor incondicional actuar en verdad y con honestidad consciente para hacer apoyo eficiente en la implementación planetaria de Zara y Gesara del plan divino de redención con lo cual espíritu procesa en el que nosotros los unificadores somos supervisores y monitores planetarios de todos los recursos de Gesara y de Nezara por lo tanto estamos llamados a elevar clarificar y unificar el espíritu de todos los seres con orden armonía verdad amor y paz para que en compensación meritoria todos recibamos y disfrutemos de los recursos materiales que nos otorga el padre creador en pro de felicidad armonía prosperidad universal justicia y equidad el padre celestial necesita para crear la nueva tierra y reconstruir su paraíso seres de luz en quinta dimensión trabajadores eficientes en verdad y con justicia honestos fieles amorosos servidores humanitarios por nuestro desarrollo espiritual y energético ser contacto permanente con los seres ascendidos y hermanos galácticos al mismo tiempo ser voceros universales de Nesara y Kesara y del plan divino de redención para cumplir lo prometido por la fuente divina a la raza raíz en la tierra y preparar el camino y condiciones adecuadas para la venida de la séptima y última raza raíz siendo esta la razón por la que estamos aquí y ahora hermanas y hermanos unificadores planetarios de ecuador los unificadores planetarios de ecuador expresamos nuestro amor ferviente al padre madre creador a las jerarquías divinas y cortes celestiales a los hermanos galácticos a los organismos humanitarios y de trabajo ferviente con la alianza galáctica alianza de la tierra los unificadores planetarios las seres y todos los seres humanos que en cada nivel de responsabilidad actividad derrochan amor en su trabajo incesante por la liberación planetaria y la liberación de la humanidad gracias infinitas y bendiciones a todos y con amor incondicional por escuchar receptar este mensaje de amor sincero de los unificadores planetarios de ecuador bien vamos a dar gracias al universo infinito por este espacio tiempo de aquí y ahora damos gracias a la fuente creadora padre madre nevadón madre divina nevadonia por estar con nosotros y ser parte de él agradecemos también al reino espiritual divino y todas las jerarquías por cada herramienta que nos brindan para nuestro crecimiento personal y espiritual agradecemos también a todos los seres de luces que han acompañado este encuentro de hoy como los maestros ascendidos ángeles y arcángeles guías todos y agradecemos a nuestra querida madre gaya por sostenernos en su superficie y ser parte de ella gracias 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 y hecho está se hace desde ya damos por cerrado este encuentro de hoy sellado y hecho está buenas noches para todos hermanitos de luz y éxito como siempre abrazo de luz para todos bendiciones para todos queridos hermanitos felicidades y nos vemos el próximo miércoles namasté namasté bendiciones para todos feliz noche gracias 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 hermanitos bendiciones bendiciones hermanos y hermanos buenas noches con todos felicidades gracias gracias hermanito hermanito muchas gracias por todo la invitación maravilloso el programa nos vemos el próximo miércoles para continuar con la delegación ecuador gracias cristian andrés un gran abrazo mi hermano feliz noche que estés muy bien a todos los pilares de luz unificadores un programa maravilloso felices porque nos hemos sintonizado y hemos encontrado en estos espacios esa masa crítica ese despertar espiritual y saber de que estamos avanzando más de la mano de la fuente del creador en una gratitud infinita buena noche para todos felicidades feliz descanso a todos buena semana un gran abrazo el gran abrazo